Este fin de semana desde la planta alta de Hiperwally se presenta una linda mesa pensada para la noche del 24 de diciembre en la que la reunión familiar se realiza festejando el nacimiento del niño Jesús. Porcelana Oxford con estampas tropicales se lucen en este juego de 42 piezas para 6 personas que incluye platos de entrada o postre principal y hondo además de platos y tazas para té y café. Si hablamos de acero inoxidable son fundamentales el plato de sitio y los cubiertos de la línea Atenas de Tramontina. Para la mesa de Nochebuena se sugieren copas de cristal de Bohemia que se adquieren en juegos por 6 unidades con opciones para agua, vino y champán. Todo muy bien dispuesto sobre un mantel de algodón rústico de 2,70 por 1,80 m que viene con 12 servilletas. Completa en esta vista centro de mesa y champañera de acrílico para 3 botellas. Damos una vuelta de página para mostrarle algunas alternativas válidas para una mesa auxiliar que dispone de variedad de fuentes de porcelana blanca cuyos diseños admiten múltiples usos para freezer, horno, microondas y también para llevar a la mesa. Servilleteros y servilletas con motivos navideños se suman a esta presentación semanal de Hiperwally que recuerda que todos los días con las tarjetas Visa y Master del Banco de Corrientes hay 12 cuotas más 15% de descuento que se refleja en el resumen. Promoción válida hasta el 6 de enero.